Me llamo Gabriela Lopetita, quiero estudiar abogada y me siento bien en este programa. Aquí mismo. ¿Y visitar qué? Estar a Miami. ¿A Miami? ¿Miami está en los Estados Unidos? ¿No es así? ¿Por qué hay en los Estados Unidos? ¿Y hacer qué? ¿Qué te gustaría hacer en los Estados Unidos? Visitar. ¿Ver cómo son las cosas? Conocer. Conocer. Si tú quieres comprar algo ahora.